Conoce estos increíbles precios que te está ofreciendo la tienda de Soriana Mercado En lo que son estos productos Si, te está poniendo lo que es la leche nido en su presentación de un litro En un precio de 21 pesos con 50 centavos Si, la Nutri Leche, así es, una leche que ya lleva varios tiempos en el mercado Te lo está poniendo este increíble precio para que te lo comas con un delicioso cereal Te hagas un delicioso licuado, lo que prefieras También, te está poniendo esta otra leche, la leche Forti Leche Así es, te lo está poniendo en su presentación de un litro y medio Forti Leche Plus en tan solo 26 pesos con 50 centavos Si eres de los que les gusta darle a tu pequeñito este tipo de leche Estos son los precios Y cabe mencionar, esta leche tiene una excelente promoción Ya que te puedes llevar 2 litros por tan solo 35 pesos Si, te estaría llevando lo que son prácticamente 3 litros El litro te vendría saliendo en poco más de 10 pesos Una increíble oferta, una increíble opción También, no solamente esta leche, te está viniendo lo que es la popular leche Alpura En su presentación de un litro, la leche Alpura clásica En tan solo 27 pesos con 90 centavos Si, o si lo prefieres, llévate esta otra leche Lala Así es, leche Lala deslactosada O leche Lala Lai baja en gracias en un precio de tan solo 32 pesos Lo que es la leche Lala deslactosada O la leche Lala y baja en gracias en un precio de 28 pesos con 90 centavos Cualquiera que tú prefieras, estos son los precios Y además también te está ofreciendo lo que es este yogur Así es, el popular yogur Yoplay Que te lo está vendiendo en un precio de 37 pesos Si, 37 pesos es lo que te cuesta el litro de yogur Yoplay de fresa natural O si lo prefieres, llévate estos otros yogures Así es, este yogur Lala También en su presentación de un litro En tan solo 38 pesos con 50 centavos en este sabor duras O llévate estos otros, lo que son estos yogures Yogur Lala en tan solo 12 pesos con 40 centavos En su sabor duras O este sabor fresa en tan solo 12 pesos con 30 centavos O llévate este otro yogur Yoplay En su presentación de 307 gramos En un precio de 20 pesos Si, si lo que te gustan los yogures Estos son los precios O llévate lo que es el popular Danone Así es, estos pequeños yogures Este lo está vendiendo en un precio de 11 pesos con 80 centavos Si, estos son algunos de los precios que te ofrece la tienda de Soria en el mercado En lo que son estas leches, lo que son estos yogures Perfecto para que te lo acompañes con lo que tú quieras Un yogur con deliciosa fruta O una leche te puedes preparar un delicioso licuado Dime que es lo que opinas Consideras que son precios accesibles Consideras que no Recuerda que la última palabra la tienes tú Espero y el video te haya servido Por último me ayudarías bastante Si me puedes regalar un like Te puedes suscribir Y puedes activar la campanita De esta manera YouTube Te avisará cada vez que suba un nuevo video Así mismo que compartas este video con algún amigo O algún familiar que tengas Tal vez esta información le pueda servir Gracias ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas Me